bueno gente estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vídeo muy diferente en el canal estamos en emily wants to play es un juego de terror lleno de screamers y cosas así yo estoy totalmente con todas las luces apagadas lo que ustedes ven es un foco que me alumbra a mí para que ustedes puedan verme si no no me van a ver y tengo realmente todas las luces apagadas y apague el foco y a darle a esto, creo recordar lo que tengo que hacer y a tratar de no morir la primera noche en teoría nosotros somos un repartidor de pizza y llegamos y bueno empiezan a pasar las cosas hay tres personajes cuatro personajes está uno que se llama como se llamaban una muñeca se me olvidó el nombre quiero prender la luz con qué botón, ah ya, la apague una muñeca, un payaso, no una muñeca, un payaso y otra cosa más mejor cierro adentro como un valiente no, 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 no estoy por aquí que tiene un amigo en el algo por aquí me deja agarrar, quiero agarrarlo ¿qué es? algo por aquí es agarrable ah no, 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 no hay nada ¿se puede correr? se puede correr pero vamos a revisar ¿qué es eso de ahí? mejor no paso por ahí ¿para qué arriesgarse? ah ya, menos mal empezamos gente la primera es la muñeca esta que hay que mirarla y cuando la miras te deja de seguir quiero prender la luz, quiero prender la luz, quiero prender no están todas las puertas muy cerradas yo no quiero puertas cerradas no no ¿dónde está la luz? tiene que haber luz no el closet el closet hay luz en el closet hay luz en el closet no, no casi me encierro no, no no ¿dónde está? oh, oh, oh menos mal oh, menos mal apareció justo atrás mío si la miras desaparece si la miras desaparece estoy apretando los botones que no son ahí desaparece ya desaparece ya desaparece ya estoy mirando oh, ya ¿qué es esto? nada no, no, no no, no uy, uy te pillé te pillé te pillé voy a verla hasta que desaparezca desaparece ya desaparece ya si tú ya, ahí desapareció no, no, no no, no uy 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 si tú no la miras se acerca a ti miren ven está cada vez más cerca pero si la miras se queda quieta y si la miras mucho tiempo desaparece está apareciendo muchas veces seguidas muchas veces seguidas ahí van los colores que le ponen son para que uno no la vea bien desaparece ya no oh, 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 oh cerramos puerta está mejor está un poquito oscuro aquí prende no luz, 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 luz luz, luz no no, no, no ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿por qué eso no ahí no está? no pa' de sed perdimos la primera noche qué susto lo intentamos dar una gente esto se hace linterna bien ya, bien algo es algo da un avance y esta puerta la verdad es que la prefiero cerrada no uh menos mal yo ya les dije que yo soy muy cobarde con estos juegos y además jugarlos a la hora que lo estoy jugando que son como las 3 y media de la mañana eso como que da más susto y con las luces apagadas es peor todavía tal vez les gustaría que hiciera un directo de esto el problema es lo de la webcam que yo no puedo poner bien webcam bueno, sí me abre la puerta ok no, prendémoslo no, no, no no veo nada aquí mejor me voy no ¿dónde está? ahí está uh uh menos mal que susto da unos nervios este juego que no se imaginan no se lo imaginan eso parece ya ¿dónde está la W? W W W W W W W ya ahí está con las luces apagadas me cuesta ver los botones ya, aquí está vamos vamos, vamos que lo hacemos la primera noche por favor solo pido la primera noche ya uy uy te pillamos compadre esto sí que le debería jugar con pulsómetro ya no 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 ¿dónde está? uh oh 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 nos salvamos mucho por así un poquito y nos pilla así un poquito y nos pilla ¿dónde está la W ASD? ahí está dame que ya es la última por favor cuánto dura la noche si es solo una hora ya ya bien bien ahora viene el paquillazo pero eso lo usamos para otro capítulo creo que esto se guarda y bueno espero que les haya gustado el video yo lo pasé mal así que recuerden suscribirse si no está suscrito un saludo a todo el mundo y chao depende del apoyo que le den a este video se viene segunda parte o no nos vemos chau 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 chau